La cámara acorazada es el no va más de las celdas de ultramáxima seguridad. Meta a un supervillano ahí y créame, no saldrá jamás. Música para mis oídos, Osborn. Ahora que por fin vamos a encerrar a ese cabeza red, no quiero que vean a luz del día en mucho tiempo. No hay por qué disfrutar tanto con esto, Jonah. ¡Oh, pero disfruto! ¡Ya lo creo que disfruto! Noche de estreno Vaya, no llevo ni cinco minutos en el trullo y ya me subo por las paredes. ¿Lo pillas? ¿No? ¿No, cielo? Bien, pero recuerda, estoy aquí porque Norman me pidió que comprobara la seguridad de la cámara. Así que si me estás viendo, y sé que sí, cara de vinagre, no te hagas ilusiones. ¡Ja! ¡Lleva seis más de una hora! ¡Le ha vencido usted, Osborn! Menken, estoy en un ensayo crucial. ¿Qué? Está bien. ¿Caballeros? ¡No puede irse ahora! ¡Se perderá la gloriosa humillación de cabeza red! Lo siento, es un asunto urgente. Además, seguro que podré leerlo todo mañana en el Bugle. ¡La historia ya está escrita, Nord! Jonas, debe de estar saltando de alegría. No puedo reprochárselo. He comprobado cada centímetro de esta celda y no hay fisuras. Quiero que la cámara sea a prueba de fugas, pero me encantaría ver la cara que pone en la alegría de la huerta si logro escapar. No puedo seguir jugando al pájaro enjaulado. Dentro de unos minutos tendré que o intentar algo o pedir que me saquen. ¿Qué está haciendo? Intentándolo. ¿Intentando qué? No puede salir y mis hombres llegarán. En cualquier momento. Tengo que darme prisa. ¡Liberen gas tranquilizante en la celda! Estamos preparados. Señor, no veo al prisionero. ¡Abran la puerta! ¡Entren! Muy bien, arañita. Sabemos que estás ahí. Yo que tú no fisgonearías. Os dije que no fisgonearais. ¡Oh! ¡Y cara de vinagre! ¡Tachán! ¡Director! Si no está de nuevo entre rejas en seis segundos... Tranquilo, Jameson. Salir de la celda es solo la mitad de la batalla. ¡Cierre total! ¡Gas en todos los pasillos! Señor, el gas no se activa. ¿Por qué no se ha cerrado esa puerta? ¿Qué parte de cierre total no ha entendido, eh? Introduje la secuencia completa. Deberían estar todas cerradas. Nada responde. Le han hackeado, director. Sus hombres no controlan electrónicamente la prisión. Recuperaremos el control a la antigua usanza. ¡Todos los oficiales, movilícense! ¡Código rojo! ¡Estamos encerrados! Todos mis hombres están atrapados en sus puestos. Pero, pero, ¿cómo lo ha hecho ese cabezarré? Con toda la guardia de la prisión encerrada voy a intentar... ...con mi querido amigo Speedy acabar. Estoy de humor para los versos. Me sorprende que aún no me hayan cogido. ¡Esta tiene que ser mi planta! ¡Eh, mira! ¡Es Spiderman!